Que me importa que me digan que estoy Enamorado como un loco de ti Si antes de ti mi vida era tan triste Y tu la has cambiado que mas puedo pedir Para decirte lo mucho que te quiero Y a ti apunista una reservación Con fecha y hora y el momento preciso Pa decirte al oído mil palabras de amor Ya me hice amigo de este amor que te tengo Y el me ha dicho que no tengo remedio Porque enamorado de ti estoy Quiero robarme tu corazón Y convencerlo que no existe un amor igual Que el que te doy, que el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón Y a cualquier precio que hagas estar por siempre junto a ti Que seas tu de mi como yo de ti Para decirte lo mucho que te quiero Ya tengo lista una reservación Con fecha y hora y el momento preciso Pa decirte al oído mil palabras de amor Ya me hice amigo de este amor que te tengo Y el me ha dicho que no tengo remedio Porque enamorado de ti estoy Quiero robarme tu corazón Y convencerlos que no existe un amor igual Que el que te doy, que el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón Y a cualquier precio quiero estar por siempre junto a ti Que seas tu de mi como yo de ti Que seas tu de mi como yo de ti